En esta oportunidad nos encontramos con el ex ministro del interior y aspirante a la presidencia de la república, Juan Fernando Cristo, quien visita la ciudad de la luna. Muchas gracias por atender este diálogo y bienvenido. Muchas gracias Victoria, encantado, un saludo muy especial a toda la gente de Chía, a los televidentes del canal 8, aquí y a todos los municipios de Sabana Centro. Muy contentos de estar acá en Chía nuevamente. Bueno, tenemos conocimiento que empiezan ustedes esta carrera por la presidencia de Colombia. ¿Cuál es ese cronograma, esa hoja de ruta? ¿Cuáles son esos municipios que usted en este momento tiene contemplados visitar? Bueno, nosotros llevamos más de un año construyendo lo que hoy los colombianos conocen como la coalición de la esperanza. Somos un grupo de dirigentes políticos distintos, con trayectorias diferentes, con orígenes y resultados distintos en la administración pública, con énfasis y compromisos distintos también, que decidimos hace más de un año y medio que teníamos que dejar atrás los egos, las vanidades personales y establecer un trabajo conjunto para resolver la que tal vez es la crisis más grave que haya vivido Colombia en muchísimas décadas. Nos juntamos con Sergio Fajardo, con Juan Manuel Galán, con Humberto de la Calle, con Jorge Enrique Dobledo, con el Partido Verde, con muchos sectores políticos que le apostamos al cambio, a construir una opción distinta a la de estos tres años del pésimo gobierno uribista de Iván Duque. Una opción de liderazgo colectivo, una opción alejada de los extremos y una opción alejada de los partidos tradicionales que ya no le dicen nada a la ciudadanía de este país. Con base en esos principios vamos a hacer una consulta popular el próximo mes de marzo para que sean los colombianos, los habitantes de Chía, de Cajicá, de Cota, los que tomen la decisión de quién debe ser el candidato, el líder de esa coalición de la esperanza para ir a la primera vuelta presidencial del mes de mayo. Estamos visitando todo el país, esta es la primera salida a Cundinamarca, qué bueno que haya sido aquí en Chía, vamos a visitar las distintas provincias de Cundinamarca y los invitamos a toda la gente de Chía y de los municipios de la Sabana Centro a que nos acompañen en este propósito de trabajar por un cambio en Colombia, pero un cambio para unir a los colombianos y no un cambio para seguirnos dividiendo y seguir peleando. Rápidamente, usted siempre ha sido un abanderado de la participación ciudadana, ¿cómo piensa trabajar con ese puente articulador en temas de cambios como lo menciona? Pues ahora en Chía, que hemos estado toda la tarde conversando con dirigentes de Chía, con mujeres, con líderes sociales, con periodistas de Chía, me estoy dando cuenta que un proyecto que es muy importante para Chía, para la Sabana y para Bogotá, que es el de la región metropolitana, del área metropolitana de Bogotá con un número importante de municipios de Cundinamarca, está teniendo un problema muy grave que es precisamente de la participación ciudadana, el de escuchar a la gente, el de meterle más pueblo a esos procesos y meterle democracia. Yo creo que necesitamos un gobierno, ¿qué fue lo que pasó durante estos tres años del gobierno del presidente Duque? Que la gente salió a protestar, salió a exigir con justas razones y el gobierno no escuchó, no dejó que la gente participara y especialmente los jóvenes hoy necesitan participar y plantear sus exigencias, plantear sus sueños, Victoria, sueños como los que tú tienes hacia el futuro y la gente no los quiere, el gobierno no quiso escucharlos. Nosotros queremos en un gobierno de en marcha, en un gobierno de la coalición de la esperanza, que sea un gobierno participativo, ¿para qué? Para implementar integralmente el acuerdo de paz y avanzar en la reconciliación de los colombianos, para construir un modelo económico más incluyente y sostenible ambientalmente y especialmente para un tema que es fundamental en toda Colombia y aquí en Chía también, que es una lucha eficaz contra la pobreza y contra la desigualdad en este país. No podemos seguir con estos niveles. Mire, la semana pasada salió un informe que dice que Colombia es el segundo país de América Latina más desigual. Eso debería ser el tema de debate en todo el país y la gente pasa por encima de ello, como si nada, tenemos que cambiar esa actitud y también, finalmente, para recuperar la seguridad. Hoy la gente no se está sintiendo tranquila en sus hogares ni en las calles. Hemos perdido condiciones de seguridad y tenemos que recuperarla. Pues, aspirante, muchas gracias de verdad por este espacio, por darnos claridad en referencia a este importante tema y lo más relevante es escuchar a la comunidad que, como usted bien lo menciona, ya está cansada. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial. Esperamos vernos pronto y mucha participación ciudadana y escuchar a la ciudadanía es lo que necesitamos en Colombia. Escucharnos unos a otros, no seguir en esta pelotera, en esta peleadera que no nos deja avanzar como sociedad.